Los años mejores de la historia de los videojuegos No hemos podido Sí, 1998 El año pasado ¿Cuál era? ¿2004? ¿2005 puede ser? ¿O 2005? No hubo un año muy potente ¿O 2007? No abrimos debate porque no da tiempo Pero aquí hay una página que hacía como una recopilación De los años mejores y solo vamos a leer El que ellos consideran el mejor En el 98 Final Fantasy 2004 98 es el de Half-Life Ocarina of Time Metal Gear Solid, StarCraft, Fallout 2 Resident Evil 2 Tekken 3, Grim Fandango Bueno, es de locos ¿Qué? Mira 2004, Halo 2, Half-Life 2 Metroid Prime 2, Metal Gear Solid 3 World of Warcraft, GTA San Andreas Star Wars Knights of the Old Republic 2 Counter-Strike Source Half-Life 2 Ya os he dicho antes El Jack 3 Vampire the Masquerade Bloodlines Que es un juegazo El Spider-Man 2, madre mía Sí, lo que pasa es que lo que veo Es que aquí quizás Sí que es verdad que hay juegos un poquito, ¿no? Metal Gear Solid Aquí hay mucho segunda parte, tercera parte Es el nacimiento de muchas sagas Aquí hay nacimiento de sagas, ¿eh? Aunque Metal Gear Solid venga de Metal Gear Pero bueno, ya me entendéis Y bueno, el Ocarina of Time Y el Ocarina of Time Pero da igual, es el salto al 3D Que fue una barbaridad Fueron diferentes, ¿no? ¿Está por ahí 2007? ¿Sube? Sí, mira, 2007, ¿eh? Portal Call of Duty 4, Modern Warfare Halo 3 Mario Galaxy Mario Galaxy Rock Band, por la cara Eh... Sí, lo han puesto aquí de... Sí Han pagado, han pagado Team Fortress 2 Bioshock Assassin's Creed 1 Uncharted 1 Mass Effect Mass Effect O sea, este año es brutal ¿Y este año? ¿Dónde lo ponemos? Sí, por ahí ¿Lo ponemos por encima de alguno de estos tres? Por encima no creo No Porque tampoco se ha sentado Catherine Es que todavía... ¿Tú crees que es pronto para hacer este análisis, no? Sí, yo creo que sí Tenemos que ver a lo mejor como Tears of the Kingdom Como Bad Doors Gate 3 Claro, como asientan Pero yo creo que estaría peleando con el 2007 Por lo menos Yo creo que en el top 5 histórico sí que está Sí, yo también Sí que está En el top 5 2013, mira GTA V The Last of Us Bioshock Infinite Final Fantasy XIV Far Cry 3 Assassin's Creed 4 El Black Flag Yo, por ejemplo, este año lo veo mejor que este Yo también Sí, totalmente 2023, mejor que 2013 Pero totalmente El 2001 Halo El 1 Grand Theft Auto 3 Smash Bros Melee Metal Gear Solid 2 Devil May Cry Final Fantasy X Es que cuidado con el 2001, eh Es que cuidado GTA V Que fue Me quedo con este año Halo 1 Hostia, Silent Hill 2 Metal Gear Solid 2 Que también fue una fumada en su tiempo Y el Tony Hawk 3 Que también fue una Gran Turismo 3 El Luigi's Mansion Silent Hill 2 Buah Es que, es que Yo diría que 2001 es el segundo, eh Uff Cuidado, eh Golden Sun Max Payne 1 Hostia, vaya año, eh Ya, es que cuidado con los años históricos, eh Vaya año, tío Claro, y este Y hay juegos que han salido este año que no hemos hablado Que también han sido muy importantes Cocoon, Sea of Stars Que Sea of Stars a mucha gente le ha gustado mucho Como JRPG, así, vamos a decir All School Vuelta a lo clásico Date the Diver también ha sido muy bueno Sí Eh, Dredge Dredge A mí es mi favorito, es mi indie de este año Dicen que es un indie de los afores, ¿no? Dicen que está muy bien Hussant Ese no lo he jugado, pero sí El de la escalada Armored 6 El Armored Core Que todavía le ha gustado mucho El que hemos hablado antes de The Lies of P Pikmin 4 Super Mario Wonder Street Fighter Humanity Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush Ha sido una sorpresa Sí Blasphemous 2 Ese lo anunciaron y salió, esa misma noche por la cara Sí, sí, fue como Hola, aquí tenemos un juego, gracias Sí O sea Blasphemous 2 también, es verdad Sí Es que no da tiempo a todo No No